¡Muy buenas, gente hermosa! ¿Cómo estáis? Blue Ole Studios ha mostrado una actitud tajante frente a conductas antideportivas en el entorno de juego multijugador. Según han informado desde el estudio, se habrían expulsado más de 100.000 tramposos en una única oleada. Por ahora, esta actividad parece que afecta a jugadores de PC, pero la advertencia es clara para los que pretendan hacer trampa en Xbox One. No se admiten estas prácticas, dado que Blue Ole Studios ha dejado claro que no dejará que se realice un uso indebido del videojuego. Incluso si esto significa que el equipo de antitrampas tiene que revisar cientos de billones de informes de estadísticas a mano, comunican desde Blue Ole Studios. ¿Qué opináis de este tipo de políticas? Sin más, gente, si queréis alguna noticia sobre algún videojuego, serie o película en particular, dentro de la ficción y la fantasía, no dudéis. Y dejadme vuestros comentarios en Twitter, con el hashtag almohadilla pregunta alumno errante. Si te ha gustado el video dadle al like, suscríbete y campanazo para estar al tanto y atento de todo el mundo de los videojuegos. ¡Gracias por ver el video!